No les habréis hecho ningún daño. Ni el más mínimo. Trata de despertarlos. ¿Dónde...? No diga eso de dónde estoy, porque está muy visto. No iba a decir dónde está usted y así sabría dónde estoy yo. En mi casa, que es la de ustedes. Yo comprendo que ustedes se dirán, ¿y por qué nos han traído aquí a la fuerza? No, yo iba a decir, ¿por qué nos han traído aquí a la fuerza? Me lo ha quitado usted de la boca, pero me parece que yo lo tengo muy claro. Me alegra mucho. Sí, usted es el marido de doña Catalina Cifuentes, y ella me ha encargado que demuestre que usted es un adúltero. Sospecha que usted está liado con Julita la Morucha, que es un travesti que se trabaja a la castellana. Pero no se preocupe usted, porque su mujer también le pone los cuernos con un camarero. No, hombre, aquí lo que pasa es que mi futuro suegro no se fía ni de usted ni de mí, y le ha encargado a este señor, que tiene pinta de ser más eficiente que usted, que me lleve a la iglesia. ¿A que sí? Tengo que creer que son ustedes muy listos. A ver, pues sí. Porque la impresión que dan es que son completamente idiotas. Hombre. Así que hablaré claro. Aquí hay cinco millones de pesetas. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Para ustedes. Ustedes se llevan el dinero. Me dan eso y se acabó el asunto. ¿De acuerdo? ¿No está lo bastante claro? Bueno, lo de los cinco millones sí, pero ¿qué es eso que le tenemos que dar? Por favor, señores, no hagan las cosas más difíciles, porque no tenemos tiempo que perder. Un momento, un momento. Cinco millones son cinco millones. Sí, claro. Yo por esa cantidad hasta subo en globo, ya me entiende. Bueno, así que ¿qué es lo que le tenemos que dar? Porque yo se lo doy. ¡Vida mía! No es bueno que empiecen haciéndose los despistados. Pero recordemos, si ustedes lo quieren, hace unas horas, en una carretera, ustedes se detienen, llega otro coche, desciende una mujer bellísima. Oiga, sí. ¿Estaba usted allí? No. Una mujer bellísima ni hablar. Que sí, hombre, que me llevó detrás de unos matorrales y me quiso violar. Pero venga, hombre, a usted todas las mujeres le quieren violar. Es una manía suya, barbas, que tiene. ¡Qué no, hombre! Ella se quitó el jersey y entonces tenía todas... Y le dijo, quiero tener un hijo tuyo, Charlie. ¿A qué va a ser cierto lo que cuenta su novia? No sé lo que dijo porque debía hablar... ...checoslovaco. Ruso. Hablaría ruso. Pero bueno, ¿qué historia es esa? Yo estaba allí arreglando mi coche y usted no se movió de mi lado. Y hasta me dio las herramientas que yo le pedía. ¿Herramientas? ¿Pero qué herramientas? Yo no le di ninguna herramienta. Ah, no le hago este caso, nada. Mi amor, está loco. Sí, le hago caso. La mujer era esta. A ver. ¡Qué corte se ha hecho en la sien! Sí, señor. Esta era. Pues démelo. ¿El qué? Lo que ella le dio. Pero si no me dio nada. ¿Pero cómo le iba a dar algo si esa mujer no existió? Señores, parece ser que ustedes mienten sin ponerse de acuerdo en sus mentiras y me obligan a tomar unas medidas drásticas que yo no quería de ninguna manera tomar. Llevadlos abajo. Un momento. ¿Podría hacer una llamada telefónica? ¿Con quién quiere hablar? Con la policía. ¡Vamos, y vámonos de una vez! Pero qué tonto, ¿eh? Pero vamos, usted es tonto. Pero ¿por qué ha inventado la historia de esa rusa? Que no es mentira, que me quiso hacer suyo. Ay, no lo logró. No, porque yo me resistí. Pero venga, vete a vacío ya, que se me está liando. Oiga, ¿habrá aquí perros? No creo, porque no he visto ninguna perra. Si usted es muy graciosa, pero esto que estamos haciendo está prohibido por la ley. Olvídese de la ley. Tenemos que buscar a esos dos hombres y tratar de encontrarlos vivos. Mire, yo me voy. Vamos, hombre. Le pagaré el triple de lo que marque el contador. ¿El triple? Son dos letras del coche. Vale. Oiga, no se lo olvide. El triple. El triple. A ver si esta casa es de las que guardan los perros. Cuidado. Bien, señores. Esta situación tan poco agradable me molesta profundamente. Pero su tenacidad me obliga a ser expeditivo. Si es que es usted muy cabezón. A mí esa señora no me dio nada. Claro, como que no existe, tonto. Espero, por su bien, que se pongan de acuerdo. Y también espero que comprendan que en la vida hay momentos en que el esfuerzo de uno puede ser trágico para el otro. Ah, si es con música. Voila. A ver si tirando. Señor, señor, es que se cuenta y no se cree. ¿Pero en qué país vivimos? Usted ha tenido la culpa por lo de esa húngara. Rusa. Lo que sea, pero no existe, tonto. Que sí existe. Que la he visto yo. Bueno, vale. Es usted un tío guapo y todas se quieren acostar con usted. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí. Esa. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué? Ah, nada, va. Una cuchilla que sube y baja. Está a mis pies, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ah, bueno. ¿Y para qué sirve? Ni idea. Bueno, a lo que importa. ¿Qué hacemos? Usted es policía. Investigador privado que no es lo mismo. Ah. ¿Oiga? ¿Qué? ¿Esta cuerda cede? Voy a seguir tirando. ¿Qué ha pasado? Que esta cuerda que atan mis muñecas ha cedido. ¿Y a usted qué le ha pasado? He bajado unos centímetros. ¿Y por qué? Yo qué sé. Pero me he ido hacia abajo. Bueno, yo seguiré aflojando esta maldita cuerda. Eso tiene fuerte. Oiga. ¿Qué? Me he vuelto a mover. Pues quédese quieto. Si ha sido un movimiento involuntario. Algo me arrastra hacia abajo. Será un dispositivo mecánico. Pero, ¿y por qué le llevan a usted hacia abajo? Ni idea. Pero usted siga tirando de esa cuerda, por favor. Sí, es mejor, sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? ¿Qué? ¿Otra vez me he vuelto a bajar? Bueno, ¿pero para qué coño baja? ¿Cómo voy a saberlo? Oiga, que sí. Que sí, que lo sé. Cada vez que bajo me acerco más a la cuchilla, maldita. ¿Qué pasa con la cuchilla? Ah, le cortará un pie. No, más arriba. ¿La rodilla? No, no, más arriba. No, me diga que le va a cortar la pirindolilla. La pirindolilla nada más. Porque el otro se me ha subido a la garganta. Hay que hacer algo. Yo sigo aflojando esta cuerda. Eso, tire, tire. Ay, que ya solo queda medio metro, señor Álvarez. Ay, ay, un tiro más y ya está a salvo, verá. Haga algo, policía. Que si esto sigue así, no va a necesitar llevarme a la iglesia. Porque, ¿con qué me presento yo? La noche de bodas, ¿con qué me presento yo? Ya, esta cuerda ya es mía. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros me separan de un gato capao. Ay, yo le salvaré. ¡Aaah! ¡Despisa! ¡Que ya vuelo a un nuco! Tranquilo, no me llores. ¡Ah! Me ha rozado. Me ha cortado la parte baja de la cremallera. ¡Ay, madre! Mi último esfuerzo. O le salvo, o mernio vivo yo y yo. ¡Tía! De milagro. Hemos llegado a tiempo de milagro. Deprisa, pueden volver. ¿De dónde han salido ustedes? ¿Qué importa ahora? ¡Este se ha desmayado! ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, hay que pararlo! ¿Lo tengo todo en su sitio? De churro, pero lo tiene. Sáquenme de aquí. ¿Y por qué no se han amarrado a este artilugio? El dueño de esta casa empezó coleccionando aparatos de tortura medievales. Y luego se lanzó a inventarlos. Es cruel. ¿Cruel? Lo que pasa es que ese tío es un cabrón. Cada vez que usted tiraba de la cuerda, acercaba la cuchilla a la mozarella del quesero. De modo, que ha querido usted despendolarme. ¿Y yo qué sabía, hombre? ¡Ay, qué malo me pongo! Hágame sitio, que me voy a desmayar otra vez. Pero, hombre, pero, hombre, oiga. No perdamos tiempo, vámonos. Pero si éste se ha desvanecido, ¿no lo ve? Es un hombre muy débil, nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quita esta la gafa? ¡Raus! ¡Un momento, fíjalo! ¡Un momento, que yo vengo aquí de estar ahí, estar ahí! ¡Pero, hombre, que nos eche una mano a su amigo! Pero mi amigo no pega ni sello. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero eso polla tiene a parte raca, no, eh! ¡Este suelta! ¡Este suelta! ¡Este suelta! ¡Anda, casera! ¡Nos ha salvado! ¡Con que no pegaba ni sello, eh! Sáquenme de aquí. Me voy a desmayar otra vez. ¡Salgamos, vámonos! ¡No, no! Hay que ayudar a estos hombres. Lo siento. Ha sido un impulso. Yo odio la violencia. ¡Vámonos! Pobre gente, es un bestia. A uno le ha cierto la cabeza y al otro le ha despachurrado sus miserias.